Oye, Juan, esta ecuación diferencial, aburrida, que aparece en manuales de matemáticas, tal vez sirve para algo más que castigar a los alumnos, a los estudiantes. Puede que explique algún fenómeno que acontece en la naturaleza, no sé. ¿Podrías háblanos sobre ello? Mira, ¡por supuesto que sí! ¡Por supuesto que sí! Hay un fenómeno físico importantísimo, que es la de la desintegración. La desintegración radiactiva, que está dada por esta ecuación diferencial. Venga, vamos a empezar. Imagínate que en vez de hablar de Y, hablamos de núcleos atómicos que se van desintegrando. Mira, en vez de hablar de Y, hablamos de cierta cantidad de núcleos atómicos que se desintegran. En un instante T tenemos esta cantidad. Muy bien, en vez de hablar de X, vamos a hablar del tiempo, del tiempo. Y vamos a hacer unos calculillos, teniendo en cuenta que para T igual a 0, pues la cantidad de núcleos que hay es esto. Mira, en vez de hablar de núcleos, podría hablar de masa de cierta sustancia. Luego, al final, después de resolver esta ecuación diferencial aplicada a un caso de la naturaleza, puede que en vez de hablar de N, hable de masa. Bueno, venga, vamos a empezar, vamos a empezar. Teniendo en cuenta esta conversión de lo matemático a lo natural, esta ecuación diferencial puede ser así. ¿Te importa que el signo menos lo ponga aquí? Venga, en vez de Y y de X, pues hablo de N y de T. Atención, eh, la disminución, de ahí el signo menos, la disminución del número de núcleos respecto del tiempo, o al avanzar el tiempo, es proporcional a la cantidad de núcleos que hay en un instante T. Pero en vez de escribir Y, escribo, pues de lo que estoy hablando, de lo que estoy hablando. Claro, claro, mira, ahí está, ahí está, tómalo, tómalo. Este signo menos, yo te he contado cómo funciona esta ley, y ahora este signo menos lo voy a poner ahí. Voy a empezar a integrar. Ah, y otra cosa, esto es una ecuación diferencial ordinaria de grado 1 y separable, las variables separables. Vamos a poner cada oveja con su pareja. Mira, eh, esto que hay aquí, lo reescribo de esta forma. Eh, toma, toma, eh, toma, claro que sí, toma, oh, qué bonito, qué bonito. Eh, sí, ala, esto es equivalente a esto. Y ahora voy a integrar ambos miembros. Eh, aquí, desde, desde N sub cero hasta una cantidad de núcleos N, y aquí, desde T igual a cero a, 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 a un instante T cualquiera genérico. Mira, esta integral es inmediata. Neperiano de N entre N sub cero y N, igual a menos, menos K, esto lo saco fuera de la integral, y me queda diferencial de T, inmediato. Eh, pues, T entre cero y un genérico T. Fabuloso, esto de aquí lo borró, esto de aquí lo borró, y tiro pa'lante como los de Alicante. Neperiano de N entre, entre esto y esto. Pues venga, pues venga, pues venga, aquí lo tienes, ahí lo tienes, igual a esto otro, KT, KT. Tómalo, tómalo. Eh, oye, hay una propiedad guapísima de los logaritmos que permite escribir esto de esta forma. Neperiano de N dividido entre N sub cero, igual a KT. Es más, perdón, el signo menos, claro, esto es lo mismo que esto por uno. Pero ese uno, de forma inteligente, lo puedo escribir así, como loaimo neperiano de R. Así, así. Esto es uno, esto es un aceituno. Venga, esto es lo mismo que, mira, neperiano de esto, igual a, eh, oye, los logaritmos tienen una propiedad muy bonita, que hace que esto que está multiplicando a esto otro, se convierta en un exponente de E. Es decir, esto que hay aquí, puedo escribirlo así, neperiano de E, todo ello elevado a, menos la constante, eh, una constante. Oye, esta constante es importante. Se llama constante de desintegración. Eh, que lo sepáis, eh, que lo sepáis. Fijaos, neperiano, bla, 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 igual a neperiano, bla, bla, bla. Por favor, por favor. Esto lo escribo así, eh, lo escribo así. Y, multiplicando a ambos miembros por N sub cero, esto se me queda de esta linda forma. Mira, la cantidad de núcleos que hay en un instante T es igual a la cantidad inicial, espera a ver que se vea, se ve un poco apretujado, la cantidad inicial de núcleos que tengo por E elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo. Por el tiempo. Aquí está nada más y nada menos que la ley de desintegración de cualquier material radioactivo. Mirad, podemos hacer una gráfica, eh, podemos hacer una gráfica de lo que significa esto. Aquí pondríamos el tiempo, aquí pondríamos la cantidad de núcleos que tenemos en función de T. Partimos de una cantidad inicial N sub cero y mira lo que va pasando, mira lo que va pasando. Hay un decaimiento. Muy importante, muy importante. Cuando se ha perdido la mitad de lo que teníamos, ese instante de tiempo es importante, es importante. Es el periodo de semidesintegración y suele denotarse así. Es decir, esto sería N sub cero dividido entre dos, ahí está, el periodo de semidesintegración. Y cada sustancia radioactiva tiene el suyo propio. Oye, que esto que hay aquí, estoy hablando de núcleos atómicos, lo podemos escribir en función de masa. Mira, imagínate que tenemos cierta cantidad de masa de una sustancia radioactiva. Pues sabes una cosa, que la cantidad de masa, si esa sustancia radioactiva, se va a ir perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y esa pérdida es en función de esa pérdida es en función de la cantidad de masa que tenemos en un instante cualquiera T es igual a la que teníamos al principio por T elevado a menos K por T. Oye, aquí está, aquí está, aquí está, vale, oye, no me digas que esto, que esto no es súper interesante. Frías matemáticas y una de las leyes, una de las cosas más interesantes que ocurren en la naturaleza, ¿eh? La desintegración de la materia, los núcleos atómicos, hasta la vista, hasta la vista, se desintegra. Ahora, ¿os parece bien hacer un problema en donde utilizamos esto? Sí, y ya ponemos el colofón a este vídeo. Pues mira, te vas ahí y lo ves. Bien. Y yo ahora, pues ya me despido de ti, pero antes te digo dos cosas. La primera, si quieres ver más aplicaciones de ecuaciones diferenciales, aplicaciones en la, pues para explicar algún fenómeno de la naturaleza o de la tecnología, etcétera, etcétera, por favor, en la descripción del vídeo te dejo un link a mi lista de reproducción. Y, muy importante, ya termino, me haces el favor de dejar tu comentario, ¿eh? Venga, me encantan los comentarios. Muchas veces, no contesto, pero os aseguro que los leo absolutamente todos. Y os voy conociendo y os estimo muchísimo. Venga, estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Y nos vemos pronto. ¡Chau! ¡Chau!